El programa de intermediación cultural del Consejo de la Cultura y de las Artes es un programa que busca aumentar la asociatividad de los espacios y los agentes culturales, especialmente aquellos que impulsan circulación de bienes y servicios culturales en el territorio. Para poder postular es importante que sepan que los requisitos son contar con una personalidad jurídica, de derecho privado, de al menos dos años de constitución, y que esta entidad nos actúre más de 25.000 UFs anuales. La convocatoria de concurso tiene dos líneas de financiamiento. Por un lado tiene la línea de redes, de espacios y agentes culturales, y por otro lado tiene la línea de apoyo a la gestión y programación de espacios y agentes culturales. Para la línea de redes hay tres modalidades, la modalidad de redes regionales, redes interregionales y redes sectoriales. Cada modalidad tiene distintos requisitos, tiene distintos objetivos la convocatoria de esa modalidad y eso es importante que lo pueden revisar en la página web fondosdecultura.gov.cl, donde pueden descargar las bases y pueden saber cuáles son el periodo que tienen que durar los proyectos, cuándo se comienzan a implementar. Este programa, la idea es que los proyectos comiencen a ejecutarse el año 2016, desde diciembre del 2016, y pueden durar hasta 12 meses. Los gastos que financia el programa de intermediación en las líneas son distintos, pero la línea de redes, por ejemplo, financia gastos de capacitación de las personas que van a estar gestionando esta red, gastos de contratación de personal, gastos de transporte de bienes y de servicios culturales, gastos de difusión, gastos de pagos de derechos, contratación de obras, es bastante amplio. Por otro lado, la línea de apoyo a la gestión y programación de espacios y agentes culturales, los gastos financiables son contratación de perfiles profesionales relacionados a la programación artística, curadores, encargados de mediación, coordinadores de audiencia, y también contratación de contenidos programáticos como obras teatrales, espectáculos de danza, contratar espectáculos musicales, y también esa línea va a espacios y agentes culturales. Se puede postular tanto digitalmente a través de la plataforma que está en fondos, o se puede postular vía papel. Es muy importante que sepan que para ambos casos tienen que inscribirse como entidad y también las personas naturales que van a participar en los equipos de trabajo, todos tienen que estar registrados e inscritos en Perfil Cultura. También en la página web pueden encontrar la forma de cómo inscribirse en Perfil Cultura y si no tienen acceso a internet, pueden venir a la dirección regional a pedir los formularios para llenarlos y pedir los formularios para postular también. Invitarlos es un programa que da espacio y que da financiamiento a organizaciones. Queremos que hayan postulaciones en la región de Magallanes y la Antártica y que sepan que el plazo todavía tienen casi un mes para poder postular y hasta el 18 de julio, hasta el lunes a las 5 de la tarde y ya saben que si tienen dudas pueden consultar aquí en la dirección.